Hoy el éxito se alcanza con nuevas reglas. Estar comprometidos con el entorno es la clave de todo. Sé parte del cambio. Sigue cosechando logros. Sé parte de la UMN. Tenemos las maestrías con mayor demanda en el área de la salud. En la UMN tenemos graduados exitosos y profesionales comprometidos. Universidad Mexicana del Norte. Mejoras tú, mejor el mundo. Únete, crece, supérate. UMN.